El tema de las imágenes El que quiera pregunta y respuesta, levante la mano El que quiera ir para la casa que tiene hambre, levante la mano Vamos, vamos al tema Yo quiero mostrarles hoy a ustedes el porqué Porqué Dios prohíbe en la Biblia los ídolos y no las imágenes Y los evangélicos al no conocer la Biblia Dicen que Dios prohíbe las imágenes Cuando la verdad no es esa Dios prohíbe es los ídolos o dioses falsos Miren, los hermanos separados comienzan diciendo que Éxodo 24, esa cita, se les da a la mano separada de memoria Y dicen aquí la Biblia prohíbe las imágenes Vamos a buscarlo de la Biblia Reina Valera Aquí prohíbe en la Biblia las imágenes Y ustedes y yo vamos a descubrir Que no prohíbe las imágenes Hay varios detalles donde nos muestra porqué no prohíbe las imágenes Sino más bien los ídolos o los dioses falsos Escuchemos No te harás imagen Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra Esa cita es la que tiene los protestantes para decir Dios prohíbe las imágenes Si eso fuera verdad Entonces ni los católicos Ni los protestantes podrían tener imágenes Porque aquí prohíbe toda clase de imágenes se supone Repítelo No te harás imagen Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo Eso sería para nosotros los católicos Que nos hacemos imágenes de lo que hay arriba en el cielo La Virgen María Los ángeles Los santos Que están en el cielo Eso sería para nosotros los católicos Ni abajo en la tierra Eso sería para los protestantes Abajo en la tierra La imagen de su mamá Prohibido Las imágenes que están en los billetes En los dólares Porque aquí en Venezuela Que bolivia ni que nada allá Los dólares Prohibido Porque dice Las imágenes de los católicos O sea de los santos Los que están en el cielo Prohibido Prohibido las imágenes de los protestantes Lo que hay en la tierra Los protestantes lo tienen Tienen la fotografía de su mamá En la célula tienen la fotografía de ellos ¿Qué son esos? Imágenes En los libros Vean los libros de los protestantes Veanlo No lo lean Veanlo Tienen imágenes Incluso imágenes de Jesucristo Imágenes Si compran Por ahí en un periódico Una revista Hay imágenes En la valla de imágenes Cuando viene un pastor Que viene a campaña Semana de milagros Ponen la imágenes de los católicos Eso está prohibido Eso está prohibido Arriba en el cielo Abajo de la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra Listo Nada de eso Supuestamente Dios prohíbe eso Pues si Dios prohíbe eso Los protestantes van todos para el infierno Porque los protestantes Tienen imágenes O no Ellos tienen imágenes Que digan que no Pero que está prohibiendo la Biblia ahí Miren que no está prohibiendo las imágenes Está prohibiendo Las imágenes De otro Dios Que esté arriba en el cielo Abajo de la tierra O debajo de la tierra ¿Cómo se lo compruebo? Fácil, fácil, fácil Ahí mismo Con la misma Biblia Con el mismo libro Con el mismo capítulo Va Leamos el El 23 23 Escuchen No tendrás dioses ajenos delante de mí Aquí está el primer detalle Dios no está prohibiendo la imagen de su mamá Por eso el protestante puede tener la imagen de su mamá No está prohibiendo la imagen de los billetes Por eso el protestante puede tener billetes con imágenes Monedas con imágenes Monedas con imágenes No está prohibiendo esas imágenes Pero tampoco está prohibiendo las imágenes de los santos Está prohibiendo es de otro Dios Repítalo No tendrás dioses ajenos delante de mí Está hablando Poniendo las bases Lo que prohíbe Tener a otros dioses O hacer de esos dioses una imagen Ponga cuidado No tendrás dioses ajenos delante de mí No te harás imágenes Ninguna Semejante De lo que esté Arriba en el cielo ¿Cómo sabemos que son imágenes de esos dioses? Ya va Siga Ni abajo en la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra No te inclinarás a ellas Ni la honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte Celoso ¿Qué dice? Ahí está ¿Cómo nos damos cuenta Que está prohibiendo no una imagen Sino la imagen de un Dios? Cuando dice Porque yo soy un Dios Celoso ¿Y qué significa un Dios celoso? ¿Y de qué es celoso? En el capítulo 34 de Éxodo Versículo 14 Lo explica Esto que está aquí Que Dios prohíbe la imagen de un Dios Falso Un ídolo ¿Por qué es un Dios celoso? Está explicado en el capítulo 34 del mismo libro Éxodo Versículo 14 en adelante Escúchenlo Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios No ante una imagen ¿Ante quién? A ningún otro Dios Esto es lo que los protestantes quieren ignorar Que Dios prohíbe es inclinarse ante otro Dios Sigue Pues Jehová Cuyo nombre es celoso Es celoso De una imagen No De otro Dios Repítelo otra vez en 14 Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios No dice ante una imagen Dice ante ningún otro Dios ¿Por qué? Pues Jehová Cuyo nombre es celoso Porque Dios es celoso ¿De qué es celoso? De una imagen ¿De qué es celoso? De otro Dios No tendrás otro Dios fuera de mí Porque yo soy un Dios Celoso Tan sencillo como eso Siga Dios celoso es Dios celoso es De las imágenes Dios no es una imagen Dios es Dios Y es celoso de otro Dios Por tanto No harás alianza Con los moradores De aquella tierra Porque fornicarán En pos De sus Dioses Ah Aquí está aclarando ¿Por qué le prohíbe al pueblo Tener imágenes de otros Dioses? Porque van a conquistar otros pueblos Y allá van a encontrar Dioses falsos No pueden hacer pacto con ellos Porque tienen el peligro De irse con esos Dioses Repítalo Por lo tanto No harás alianza Con los moradores De aquella tierra Porque fornicarán En pos De sus Dioses Ahí está claro Si usted Se hace familia Hace pacto con aquellos Se van a ir En pos De otros Dioses Y Dios es un Dios Celoso Tan celoso Que le dice No pueden Emparentar con ellos Porque Tienen el peligro De irse con esos Dioses Y ofrecerán Sacrificios A sus Dioses Y después Que se vayan con ellos Se casen los hijos Con la silla de allá O la silla de aquí Con los hijos de allá Van a rendirle culto A esos Dioses Sigue Y te invitarán Y comerás De sus sacrificios Tomando de sus hijas Para tus hijos Y fornicando Sus hijas En pos De sus Dioses Ahora Esperen por fondo Ahí viene Escuchen lo que viene Harán fornicar También A tus hijos En pos De los Dioses De ellas Eso es lo que Dios No quiere Que se vayan En pos De otros Dioses Y por eso No se pueden casar Con otros hijos Sigue No te harás Dioses De fundición Ahí está Claro Otra vez No te harás Dioses De fundición Ahí está Claro Otra vez No te harás Dioses De fundición Más claro No canta un gallo No te harás Dioses De fundición O sea No te hagas Imagen De otro Dios Cuando el pueblo De Israel Según dice Éxodo capítulo 32 Versículo 3 En adelante Hizo un becerro De oro Hizo una imagen Y cometió un pecado Lo adoró Cuando lo adoró Cuando hizo una imagen O cuando Consideró Esa imagen Dios Vamos a ver De orejas Y los trajeron A Arón Y él Los tomó De la mano De ellos Y les dio Forma Con buril E hizo De ellos Un becerro De fundición Eso no era Mayor problema Eso no era Mayor problema Ustedes van a detectar Donde está El problema Que hicieron Una imagen De un becerro Eso no es problema El problema Es cuando Lo adoraron Pongan cuidado Entonces dijeron Israel Estos son Tus dioses Ese si es el pecado Y para que se den cuenta Que ese es el pecado En el versículo 7 Ahí está escrito Que ese es el pecado Decir Israel Estos son Tus dioses A una imagen Considerarla Dios Pregunto Ustedes consideran La imagen De la Virgen María La consideran Dios Consideran la imagen De San San Miguel Arcan Y la consideran Dios Pero los protestantes Que son mentirosos Dicen Que San Miguel Es Dios Para ustedes Que la Virgen María Es un Dios Para ustedes A Petrón Y no le patina El coco Le patina El coco Le patina El coco Escuchan Cantar el gallo Y no saben Donde Esos no son Dioses Vean Cuál fue el pecado Y viendo esto Aarón Edificó un altar Delante del becerro Versículo 7 32 7 Entonces Jehová Dijo a Moisés Entonces Jehová Dijo a Moisés Escuchen Anda Desciende Porque tu pueblo Que sacase De la tierra De Egipto Se ha corrompido Se ha corrompido Repiren profundo Para que detecten El pecado Se han corrompido ¿Cuál fue el pecado? Pronto Se han apartado Del camino Que yo les mandé ¿Cómo se apartaron? Ay estamos Desesperados Porque es el mismo Éxodo que dice Que el pueblo No hizo caso a Dios Se han hecho Un becerro de fundición Se han hecho Un becerro de fundición Y paren la oreja Y lo han adorado ¿Y qué? Y le han ofrecido Sacrificio No, no, no Otra vez Y lo han adorado Ese es El pecado Adorar ¿Y qué es adorar? Decir Este es Dios El protestante Como no sabe Que es adorar Se engaña Dice Adorar es besar Entonces los protestantes Adoran a la mujer Porque la besan Oh no Adorar es pedir Entonces los protestantes Adoran a la mujer Porque le piden comida Y le piden un beso Eso no es adorar La ignorancia Es atrevida Adorar es Creer que una cosa Un animal Una persona Es Dios Otra vez Repítalo Y lo han adorado Y le han ofrecido sacrificios Y han dicho Israel Esos son tus dioses Que te sacaron De la tierra de Egipto Ese es el pecado El día en que usted Diga que la imagen De la Virgen De Dios Está cometiendo Un pecado De idolatría El día en que usted Diga que María De Dios Está cometiendo Un pecado De idolatría El día en que usted Diga que San Francisco De Dios Está cometiendo Un pecado De idolatría El día en que usted Diga que la imagen De San Miguel Alcáner De Dios Está cometiendo Un pecado De idolatría Cuando usted tenga la imagen de San Miguel Alcán Y no crea que es Dios, no hay ningún problema Es como tener un billete de 100 con una imagen Es como tener la fotografía de su mamá con una imagen No hay problema Mientras que no la considere Dios Ahí sí hay problema En la India creen que una culebra es Dios Eso es pecado Creen que el sol es Dios Eso es idolatría, pecado No podemos creer en otros dioses La Biblia prohíbe Además, lo manda a destruir En Deuteronomio 7, 25 Manda a destruir las imágenes de los dioses Y los protestantes que no saben de Biblia Dice Dios mandó a prohibir las imágenes de la Biblia La Biblia no existía en ese tiempo Las imágenes de los santos tampoco existían en ese tiempo ¿Qué manda a destruir Dios? Las esculturas de sus dioses Las esculturas de sus... Algún protestante me está escuchando Véanlo con su propia Biblia otra vez Las esculturas de sus dioses Quemarás en el fuego Más claro, no canta un gallo Las esculturas de sus dioses Quemarás en el fuego Entonces los protestantes Dicen Las esculturas que tienen los católicos Hay que destruirlas ¿Dónde lo dice la Biblia? Por Dios ¿Por qué mienten? ¿Por qué engañan? Es que son ídolos Eso no son ídolos No saben ni lo que es un ídolo En Primera de Crónicas Capítulo 16 Versículo 26 Dice que es un ídolo Primera de Crónicas Capítulo 16 Versículo 26 Porque todos los dioses de los pueblos Son ídolos No corran mucho Otra vez Porque todos los dioses Escucharon Repítelo Porque todos los dioses Que se lo prediquen a los evangélicos Predíquense a los evangélicos Otra vez Porque todos los dioses Los dioses No las imágenes No sean Capaitos Los dioses Repita Porque todos los dioses De los pueblos Son ídolos ¿Qué es un ídolo? Los dioses Falsos De todos los pueblos Eso está escrito en la Biblia Reina Valera Aunque le quitaron sabiduría ¿Por qué mienten diciendo Que las imágenes Son ídolos? ¿Dónde dice Que las imágenes Son ídolos? Porque mienten Entonces agarran El Salmo 115 El Salmo 115 5 Ahí dice la Biblia Que son las imágenes De los católicos Mentira Porque cuando se escribió El Salmo 115 Todavía no había nacido La Virgen Todavía no habían nacido Los santos No teníamos todavía Las imágenes Pero escuchen ¿Qué dicen ellos? Tienen boca Más no hablan La imagen de la Virgen Tiene boca y no habla Y usted dice Oh, sí, es verdad Tienen ojos Más no ven La imagen de San Miguel Arcángel Tiene ojo y no ven Hoy sí Los evangélicos Tienen la razón Yo estaba en la oscuridad Aleluya Gloria al Señor Acabo de ver una luz Orejas Tienen Más no oyen Ay, sí, es verdad Lo que dicen los evangélicos Tienen narices Más no huelen Manos tienen Más no palpan Tienen pies Más no andan No hablan Con su garganta Semejantes A ellos Son los que los hacen Uuuu Los católicos Tienen esas imágenes Ahí está hablando De las imágenes No Ahí no está hablando De las imágenes Se lo comprueba Tómese la molestia De leer el versículo 4 Y el versículo 3 A ver De qué está hablando De qué está hablando A ver Léalo desde el 3 Nuestro Dios Está en los cielos ¿Dónde está el Dios de ustedes? En los cielos Nuestro Dios Está en los cielos Todo lo que quiso Ha hecho Es todopoderoso Los ídolos ¡Ah! Los ídolos ¿Qué, qué, qué, qué? Los ídolos No dicen las imágenes Dicen Ídolos La ignorancia La ignorancia de los protestantes Es tan crónica Que confunden Ídolos con imagen Por un solo motivo Porque las dos palabras Comienzan por Ídolos Imagen Eso nos lleva a una confusión Tan grande Tan grande Aquí la Biblia No habla de las imágenes Habla de los Ídolos ¿De quién? ¿De los católicos? Los ídolos De ellos Y se refiere A los paganos Si lee el versículo 1 Se da cuenta Que está hablando De los paganos Los dioses De los paganos Si quiere Lea los del 1 Para que usted vea Que está hablando El pueblo creyente Judío Y el pueblo pagano No a nosotros Oh Jehová No a nosotros Sino a tu nombre Da gloria Por tu misericordia Por tu verdad ¿Por qué han de decir Las gentes? ¿Dónde está Ahora su Dios? Las gentes Los gentiles Los paganos ¿Dónde está Tu Dios? Y ellos mismos Responden Nuestro Dios Está en los cielos Para usted Y para mí No hay otro Dios Uno solo Los protestantes Digan Nosotros tenemos mucho Le patina el coco Todo lo que quiso Ha hecho Los ídolos De ellos Son plata Y oro Obra De manos De hombres Y se ríen Ese Dios De ellos No sirve Para nada Los hijos De ellos Son hechos Por manos De hombres Ay que clase De Dios Es Que grande Dios Es un hombre Lo hizo Y que grande Dios Tiene oído Tiene oído Tiene oído Y no oye Tiene pie Y no camina Escuchen Tienen boca Mas no hablan Los ídolos Tienen ojos Mas no ven Los dioses falsos Orejas Tienen Mas no oyen Para que sirve Para que sirve Ese Dios Tienen narices Mas no huele Son dioses muertos Manos tienen Mas no palpan Son dioses Que no pueden Ni agarrar Tienen pies Mas no andan Son dioses Que no se pueden Ni mover No hablan Con su garganta Son dioses Que no pueden Pronunciar Una palabra Semejantes A ellos Son los que los hacen Y cualquiera Que confía En ellos Como va a confiar Usted en ese Dios Tiene oído Para ver Y no ve Que va a confiar En el Oído Tiene oído Que va a confiar En el No Está hablando De las Imágenes Está hablando De los Ídolos De los Paganos Lo más curioso Queridos hermanos Es que los Evangélicos Solamente leen Éxodo 24 Y volvemos A Éxodo 20 Cuatro Lo leen ellos Pero no leen Éxodo Veinticinco Veinticinco En Éxodo Veinticinco O sea Cinco Capítulos Más adelante De donde dice Que no puede Hacer imágenes Supuestamente Va a hablar De que Dios Manda Hacer imágenes Y lo que es Escandaloso Para los Protestantes Dios habla A través De las Imágenes Y ahí mismo Está la respuesta Porque los Católicos Tenemos imágenes Éxodo 25 Lea el uno Para que se dé cuenta Jehová Habló a Moisés Claro Dice Jehová Porque estamos leyendo La Biblia Reina Valera Habló a Moisés De modo que no es cosa De hombre Es cosa de Dios Versículo 10 Harán también Un arca De madera De acacia Cuya longitud Será de dos Codos y medio Su anchura De codo y medio Y su altura De codo y medio Dios le dice Que haga un arca Y en el versículo 18 Que va a colocar En esa arca Que va a hacer Harás también Dos querubines De oro Estamos leyendo Éxodo 25 Y en el éxodo 20 Decía No te haga imagen De lo que hay arriba En el cielo Ayúdeme a pensar Cómo Dios En el éxodo 20 Le prohíbe hacer imagen De lo que hay arriba En el cielo Y en el éxodo 25 Le manda hacer imágenes De lo que hay en el cielo Harás dos querubines ¿A dónde están los querubines? En el cielo ¿Quién lo mandó a hacer? Dios Mandó a hacer el arca Y mandó a colocar Dos querubines ¿Cómo me explica Un protestante eso? Pero no solamente eso Aquí va a decir Que Dios habla Desde las imágenes Versículo 22 Dios le habla A Moisés Desde la imagen Y de allí Me declararé a ti Y hablaré contigo Y hablaré contigo Dios habla Con Moisés Le hablaré contigo ¿Desde dónde? Hablaré contigo De sobre el propiciatorio De entre los dos querubines Que están sobre el arca del testimonio Todo lo que yo te mandaré Por los hijos Por los hijos de Israel Dios le habla a Moisés De medio de las dos imágenes De arriba En el cielo ¿Y por qué no es malo? Porque usted no la considera Dios Ahí tenemos a San Miguel Arcández El patrón de abejales Uno de los ángeles Querubines Ángeles Y Dios habla Al pueblo Desde allí ¿Qué está diciendo Teológicamente? Teológicamente Está diciendo Que las imágenes También Traen un mensaje Expresan un mensaje Y que a veces Las imágenes Hablan más Que mil Palabras Y Dios Quiso usar las imágenes Lo que es más contradictorio Todavía La Biblia dice Que Dios no solamente Habla de una imagen Que Dios puede sanar A una persona A través de una imagen Esto es una locura Que no es locura Ni el cura Y que si el cura lo cura Es una locura del cura Así dirían los protestantes Así, así Claro y rapado Dios Es tan poderoso Que es capaz De curar A una persona A través de una imagen Está en número Capítulo 21 Versículo 8 Número 21 8 El pueblo Es acechado Por culebras Venenosas Serpientes Los muerden La culebra Y la única manera Para que se sane Es a través de una imagen 21 8 De Le Le Número Número 21 8 Y Jehová Dijo a Moisés No es el Papa No son los curas No son los hombres Jehová es Dios Dijo a Moisés Hazte una serpiente Ardiente Y ponla sobre una hasta Mandó a hacer la imagen De una serpiente Y colocarla sobre una hasta Y cualquiera Que fuere mordido Y mirare a ella Vivirá Cualquier persona Que haya sido mordido Por una culebra En vez de llevarlo Para que le pongan Suero antiofírico En vez de llevarlo Al hospital Va a ver la imagen Y vivirá Escuchen lo que viene Y Moisés Hizo una serpiente De bronce Bárbaro Y la Biblia dice No te hagas la imagen De lo que había Abajo de una tierra Ahora está haciendo La imagen De una serpiente Y la puso Sobre una hasta Y la levantó En lo alto Y cuando Una serpiente Mordía A alguno Vamos a ver Paren la oreja Pongan la lupa Haganle zoom A ver si Dios cura A través de una imagen Miraba A la serpiente De bronce Miraba A la serpiente De bronce Y vivía Y vivía Que un protestante Me refute esto Que un protestante Me diga Que eso es mentira Que eso lo escribí yo Que eso lo inventó El curatorio Se imagina Que los protestantes Hubiesen existido En ese tiempo Ningún protestante Se iba a arrodillar Delante de una imagen De una culebra ¡Idólatra! Uy lástima Que no hubiesen existido En ese tiempo Se hubiesen acabado Todos estos Se hubiesen muertos Todos picados De culebra Porque ante una imagen No iban a ir Eso es el diablo La imagen es el diablo Pero la Biblia Está diciendo Que Dios Es tan poderoso Que es capaz A través de una imagen De sanar a una persona Es la razón teológica Que Dios puede hablar A través de una imagen ¿Cómo un protestante Atreve a decir que no? Pero es que En el templo No se pueden tener imágenes En el templo No se pueden tener imágenes ¿Qué dice la Biblia? ¿Podemos o no podemos tener? Primera de Reyes 6.23 ¿Podemos tener en el templo imágenes? Dios manda a hacer el templo De Jerusalén Y Dios manda a colocar imágenes En el lugar santísimo Manda a colocar imágenes En las paredes Por dentro y por fuera Manda a colocar imágenes En las puertas Y las cubre de oro Esto para los protestantes Es una locura Protestante que me escucha Agarré su Biblia Esto no lo va a explicar Ningún pastor a usted Pero vean que el templo De Jerusalén No se parecía Al templo de los protestantes ¿A qué se parece Al templo de los protestantes? A un garaje Donde usted va a arreglar el carro ¿O no? ¿A qué se parece el templo de los católicos? A lo que era el templo de Jerusalén Escúchenlo Primera de Reyes 6.23 Hizo también en el lugar santísimo No en cualquier lugar En el lugar más sagrado En el lugar santísimo Dos querubines de madera ¿Y dónde quedó el mandato de Dios? No te hagas imagen de lo que hay arriba en el cielo ¿Dónde quedó? Y lo hizo en el lugar santísimo Dos querubines de madera Dos querubines de madera De olivo Cada uno de 10 codos de altura 10 codos de altura Significa 5 metros de alto Una ala de querubín Tenía 5 codos Y la otra ala de querubín Otros 5 codos En castellano 5 metros de alto Por 5 metros de ancho Y eran dos ¿Cómo lo ven? La altura de esos querubines En el lugar santísimo Así que había 10 codos Desde la punta de una ala Hasta la punta de la otra ¿Estamos claros? Lo que lo colocaron en el lugar Santísimo ¿Se acuerdan que Jesucristo Entró en el templo de Jerusalén? Sacó los vendedores del templo ¿Y por qué no agarró un martillo Una porra, una piedra Y destruyó esos ángeles? Dijo un evangélico No los vio ¿Cuántos metros tenía de alto? 5 ¿Cuántos tenía de largo? De ancho 5 ¿Cuántos eran? 2 ¿No lo vio? Jesucristo en todo el templo de Jerusalén Sacó a los vendedores A los que hacían de la fe Negocio Representado a los protestantes A esos sí los sacó Con ira Hizo unos cordeles Un rejo Y los sacó corriendo Y las imágenes Pero no solamente Estaban esas imágenes En el templo Versículo 29 Las paredes Y esculpió Todas las paredes De la casa Alrededor de diversas figuras De querubines De palmeras Y de botones de flores Por dentro y por fuera Las paredes del templo Estaban Talladas Tenían imágenes De querubines Por dentro Y por fuera Como tenemos los católicos Las puertas Versículo 31 La puerta del santuario A la entrada del santuario Hizo puertas de madera de olivo Y el umbral Y los postes Eran de cinco esquinas Las dos puertas Eran de madera de olivo Y talló en ellas Figuras de querubines De palmeras Y de botones de flores Y las cubrió de oro Querubines de oro Los cubrió de oro Imagínense ustedes En el templo de Jerusalén Las puertas Querubines de oro Las paredes Querubines de oro Y en el lugar santísimo Querubines Imágenes Se imaginan ustedes Que algún protestante Hubiese ido al templo de Jerusalén Y Jesucristo fue Él es el camino La verdad y la vida No dijo nada Entró al templo Predicó en el templo ¿Se acuerda que un día Agarró el rollo Y le dio el rollo Y sabía que decía El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha mojido En el templo ¿Cuántas cosas hizo en el templo? Y no sacó las imágenes No dijo nada De las imágenes ¿Por qué? Es que los protestantes Escuchan cantar el gallo Y no saben Dónde Hermanos Idolatría Es Una palabra compuesta De ídolo Y idolatría La tría es adorar Ídolo Ídolo Dios falso Cuando uno cree Que un Dios falso Es el Dios verdadero Se llama Idolatría Ahora bien Un ídolo Puede ser No solo una imagen Para los protestantes Un ídolo Es una imagen Pero para la Biblia No Un ídolo Puede ser una persona En Venezuela ¿Se acuerda Del presidente Que se murió? La gente Lo tenía como un ídolo Decían que era El comandante Supremo Y eterno Supremo Dios Y eterno Dios Y era Los consideraban Como un Dios Y decían que era El otro Mesías Era un Mesías Dios castigó El pueblo de Venezuela Que todavía nos ha levantado Hasta que el pueblo No pida perdón De haber creído Que un hombre Es Dios Y ese pecado De idolatría ¿Por qué los protestantes No le dijeron nada A los políticos? ¿Por qué no le dijeron La Biblia Prohíbe la idolatría? El pueblo Cayó en ese pecado Estamos en la ruina A causa de ese pecado Lo mismo que le pasaba Al pueblo de Israel Cuando cometía el pecado De idolatría Creer que una cosa Una persona Un animal Era Dios Esto el pueblo no Y ojalá que aquí no haya Personas que 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 sean ateas Escuchen Idolatría es Creer que una persona Una cosa Un animal Es una Es Dios Y nosotros no creemos Idolatría es El amor al dinero Según dice Efesios Capítulo 5 Versículo 5 Cuando un protestante Ama el dinero Roba a la gente Con el diezmo Diciéndole que si no Va a A ir al infierno El amor al dinero La avaricia Es una Idolatría Según está escrito En Efesios 5 5 Y es palabra de Dios 5 5 Porque sabéis Esto Que ningún Fornicario O inmundo O avaro Avaro Amante del dinero Avaro Que es Idolatría Ese ser Idolatría De modo que Los protestantes Cuando dicen Que los católicos Son idolatría Porque tienen Imágenes Es para que no se den Cuenta Que los idolatría Son ellos Que son amantes Del Dinero Colosenses 3 5 Otra cita Colosenses 3 5 Los amantes Del dinero Los protestantes Que llaman pastores Que roban Sin armas Son idolatras Haced morir Pues Lo terrenal En vosotros Fornicación Impureza Pasiones Desordenadas Ahí viene Escuchen Malos deseos Ahí viene Y avaricia Que es Idolatría Que es Idolatría Yo quisiera Escuchar a un pastor Predicando eso Porque no predican Que eso es Idolatría Y está en la Biblia Reina Valera Aunque le quitaron Sabedría Porque no lo predican Que eso es Idolatría Idolatría Tener imágenes Que tienen los católicos Pero no lo pueden Comprobar Enseña Mentira Transmentira Y la gente Se deja Engañar Católicos No se dejan Engañar Voy a darle Estos 5 minuticos Que nos quedan Algunos Que me dijeron Que quería hacer Una pregunta Por allí Venga Aquí Yo no sé leer El pastor Está enseñando Que el domingo No es día de guardar El señor Está El pastor Está enseñando Que el domingo No es día de guardar Yo le voy a Comprobar Con la Biblia Que el domingo Es día de Guardar Que Dios Ya se cansó Del sábado Está escrito En Isaías Capítulo 1 Versículo 13 Isaías 1 13 Dios dice Que ya no quiere El sábado Eso era para el pueblo Israel En el antiguo Testamento Antigua ley Pero ya Dios Dice No, no Ya me cansé De eso Le dice al pueblo Israel Escuche Isaías Capítulo 1 Versículo 13 En adelante Dios le va a decir Ya estoy cansado Del sábado Le voy a mostrar Pariñacitas Y le voy a mostrar Donde Dios Manda A guardar El domingo Y lástima Que no vino El 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 de la radio Porque ese es el que anda diciendo también eso Yo quería tenerlo así frente a frente Cara a cara Para que así Más bonito Ireneo ¿Cómo se llama? Ireneo ¿Se llama? Ireneo Ireneo Pero dije al Antonio Que le mando un saludo Y que hubiese querido que estuviera aquí Para que me refutara eso que él hace por la radio Así en público ¿Cómo haría de bonito? ¿Verdad? Para que vean las mentiras de él ¿Por qué no viene? Pero bueno Isaías Capítulo 1 Versículo 13 Dice 13 Que está después del 12 Y antes del 14 No me traiga más vana ofrenda No me traiga profecía No me traiga más vana ofrenda El incienso me es abominación El incienso me es abominación Siga Luna nueva Luna nueva Ahí viene Respiren profundo Es abominación Luna nueva Y día de reposo Día de reposo Sabat Sabat Día de reposo El sábado Ya no Fiesta Luna nueva Repítalo otra vez nuevo Desde el 13 No me traigan más vana ofrenda El incienso me es abominación Es abominación Luna nueva Y día de reposo Día de reposo El sábado Ahora en el Nuevo Testamento Colosenses 3.16 Colosenses 3.16 Si no es 3 es 2 Pero una de las dos Colosenses 3.16 ¿Qué dice? Si no es 3 es 2 San Pablo dice No le pare A los adventistas Que lo vienen a criticar Porque ustedes no guardan El día sábado Así está escrito Así está escrito Pon cuidado ¿Qué dice el 3.16? La palabra de Cristo Moro en abundancia En vosotros Enseñando 2.16 2.16 2.2 Si no blanco Es negro Por lo tanto Nadie os juzgue En comida O en bebida Que nadie los venga a juzgar Y a condenar En cuestiones de comida O de bebida ¿Qué más? O en cuanto a días De fiesta O en cuanto a días De fiesta Y claro y raspado Paren la oreja Luna nueva Luna nueva O días De reposo Que los adventistas No vengan con el cuento Que hay que guardar El día de reposo El sábado Reposo significa Sabat Sábado Nadie lo venga A criticar Porque ustedes No guardan El sábado ¿Para qué lo van a criticar? No le No le hagan caso No le hagan caso Dice Pablo Repítelo otra vez de nuevo Por tanto Nadie los juzgue En comida O en bebida O en cuanto a días De fiesta Luna nueva O días De reposo Ya nadie Lo venga a criticar Por eso Eso se hacía En el Antiguo Testamento Pero ya en el Nuevo Testamento No Y en el Antiguo Testamento Tenían que cumplir Los judíos Nosotros ya no Jesucristo No lo cumplió Como ellos decían Además lo mataron Porque Jesucristo No guardaba el día Sábado Será un problema Por eso a Jesucristo Lo mataban Pero bueno Ahora Yo quiero mostrarles a ustedes Que en el Nuevo Testamento Ya viene Un nuevo día Que ustedes y yo Debemos guardar Que es El domingo ¿Por qué? Porque Cristo Resucita el día Domingo Está escrito en Juan Capítulo 20 En el versículo 1 Habla de que Cristo Resucita el día Domingo Juan 21 Juan 21 Y ahí ustedes van a mirar Que ya comienza El domingo El primer día de la semana A entrar en acción El primer día de la semana María Magdalena Fue de mañana Siendo aún oscuro Al sepulcro Y vio quitada La piedra del sepulcro Resucitó el primer día De la semana Listo Ahora vamos Al versículo Vamos al versículo 19 ¿Qué pasó Ese primer día de la semana? Versículo 19 Cuando llegó la noche De aquel mismo día El primero de la semana Primero de la semana Atención Aquí comienzan Los Cristianos A reunirse En el día Primero de la semana Domingo Escuche Estando las puertas Cerradas En el lugar Donde los discípulos Estaban reunidos Por miedo De los judíos Pregunto ¿Quién estaba reunido El día domingo El primer día de la semana? Los discípulos ¿Por miedo a quién? A los judíos ¿Y por qué tenían miedo? Porque los judíos Se reunían Era él Sábado Y ellos siendo judíos Tenían que reunirse Sábado Y ellos no se reunieron El sábado Sino él Entonces tenían que hacerlo Con las puertas Cerradas Porque eso no lo aceptaban Los judíos ¿Y qué pasó Cuando ellos estaban reunidos Con las puertas cerradas Por miedo a los judíos? Porque hasta ahora Estaban comenzando A reunirse los domingos Dale ¿Qué pasó? Vino Jesús Le va a reclamar Jesús le va a reclamar ¿Por qué están reunidos Sin vergüenza El domingo? Si tienen que reunirse El sábado Pongan cuidado Vino Jesús Estaban otra vez reunidos Sus discípulos ¿Quiénes? 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 Estaban otra vez reunidos Sus discípulos ¿Quiénes? ¿Quiénes? Estaban otra vez Sus discípulos dentro Los discípulos Ocho días Dos domingos Ocho días después Estaban otra vez reunidos Los domingos ¿Y qué pasó? Y con ellos Tomás Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo ah caramba Jesucristo volvió a encontrar a los discípulos reunidos el día domingo porque no los encontró el sábado porque el sábado se reunían los judíos porque ellos tenían miedo de reunirse el domingo porque los judíos no permitían que se reunieran el domingo sino tenía que ser el sábado hechos de los apóstoles capítulo 20 versículo 7 hechos de los apóstoles capítulo 20 versículo 7 muestra los hechos significa lo que hicieron los apóstoles y en los hechos muestra que se reunían era el domingo primer día de la semana escúchenlo el primer día de la semana reunidos el primer día de la semana domingo quienes se reunían el domingo reunidos los discípulos los discípulos los discípulos todos el primer día de la semana los discípulos de cristo los cristianos somos discípulos de cristo nos reunimos el domingo el primer día de la semana para partir el pan la fracción del pan primera de corintios capítulo 16 versículo 2 primera de corintios 16 2 ya era costumbre costumbre reunirse todos los domingos al punto que san pablo no recogía la colecta el sábado porque a quien le iba a dar plata si nadie estaba reunido recibía la colecta los domingos para agarrar a toda la gente los sábados ya no se reunían pongan cuidado cada primer día de la semana costumbre cada cada se reunían todos los domingos cada primer día de la semana ya era costumbre otra vez cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga parte de algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas ajá porque no recogía la ofrenda de sábado cuando estaban los cristianos reunidos porque los cristianos no se reunían el sábado se reunían el domingo cada domingo cada primer día de la semana ay hermanos hay una cita que los adventistas toman y dice Pablo aleluya gloria del señor Pablo y los cristianos se reunían el sábado hecho de los apóstoles capítulo 17 versículo 1 en adelante aleluya gloria del señor dice que Pablo tenía costumbre reunirse los sábados vamos a verlo de la Biblia Reina Valera y verán ustedes que Pablo no se reunía con los cristianos el sábado con los cristianos se reunía el domingo y con quien se reunía el sábado que lo diga la Biblia yo no la Biblia la Biblia pasando por Amfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos una sinagoga de quien de los judíos ven que no era el templo cristiano era de los judíos que día se reunían los judíos sábado que día se reunían los discípulos domingo nosotros no somos judíos somos cristianos discípulos de Cristo otra vez pasando por Amfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos de los judíos subraya en palabras judíos no cristianos y Pablo como acostumbraba Pablo acostumbraba ¿a qué acostumbraba Pablo? fue a ellos fue a los judíos ¿a qué? y por tres días días de reposo no fue el domingo fue el día de reposo ¿por qué fue el día de reposo donde los judíos? porque si Pablo va el domingo donde los judíos no hay nadie reunido los judíos se reunían los sábados los cristianos se reunían el domingo y Pablo iba a los judíos los sábados ¿a qué? escuchen discutió con ellos ¿a qué iba Pablo los sábados? discutió con ellos discutió con ellos discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese entonces Pablo iba al culto de los judíos a predicarle a Cristo y los agarraba reunidos el sábado no los agarraba el domingo porque el domingo reuniera a los cristianos y pedía la ofrenda los domingos los protestantes dicen es que es que los adventistas dicen es que miren usted sabe por qué nosotros guardamos el sábado aleluya porque Dios creó el mundo en seis días y el séptimo día descansó hasta Dios descansó el séptimo día y si Dios descansó el séptimo día nosotros también tenemos que descansar el séptimo día si es verdad hermanos que Dios descansó el séptimo día pero de qué día estamos hablando vamos al Génesis capítulo 1 versículo 14 ¿a qué ustedes me van a ayudar? Dios descansó el séptimo día ¿de qué días? ¿los días de la semana? ¿o de qué día estamos hablando? vamos a ver en Génesis 1 14 escuchen dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche ¿qué está creando Dios? ayúdeme a ver ayúdeme ayúdeme ¿qué está creando Dios? lumbrera ¿para qué? para separar repítelo repítelo dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para lumbrar sobre la tierra y fue así e hizo Dios las dos grandes lumbreras vamos a ver cuáles dos grandes lumbreras respiren profundo acaba de hacer dos grandes lumbreras ¿cómo la llama? la lumbrera mayor para que señorease en el día ¿cómo se llama? el sol lo acaba de hacer para que señorease el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche pregunto ¿qué acaba de crear Dios? el sol y la luna el día y la noche hizo también las estrellas hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra ajá y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas ajá y vio Dios que era bueno ahora lo que los protestantes no saben los adventistas no saben amaneció y atardeció vamos a ver si el primer día porque hasta ahora está creando el día antes no existía el día que usted y yo conocemos no existía no existía el sol no existía la luna no existía el día no existía la noche pero vamos a ver que pasó y fue la tarde y la mañana el día cuarto el día cuarto en el cuarto día Dios creó el sol la luna y las estrellas en el cuarto día Dios creó los días de la semana entonces dígame el primer día de que día estaba hablando si no existía el sol ni la luna ni las estrellas no existía el día y la noche el segundo día de que día estaba hablando no existía el sol la luna ni las estrellas no estaba hablando los días de la semana el tercer día de que estaba hablando todavía no existía los días todavía no existía la semana de que estaba hablando de los días de la semana no la ignorancia atrevida estaba hablando de los días de Dios no de los días de la semana los días de la semana los creó en el cuarto día cuando creó el sol la luna y las estrellas ah ahí es entonces cuando dice Pablo Pedro para Dios yo creo que Segunda de Pedro 3.18 Por ahí Ojalá y que fuera ahí No la recuerdo Pero 3.18 creo Mil años Como un día Segunda de Pedro 3.18 Por ahí no me acuerdo 3.18 Por ahí está ¿Qué dice? Antes bien No, el 3.18 El 1.18 O 1.8 O 3.8 1.8 O 3.8 Si no, se lo quedo viendo 3.8 3.8 Ahí está 3.8 No ignoren esto Que los adventistas lo ignoran Que para con el Señor Un día Es como mil años Esto lo ignoran los adventistas No No se lo cuente Cuando dice que Dios Creó el primer día No había creído el sol Y las estrellas Todavía no Eran mil años Antes de crear el sol Y las estrellas Antes de crear los días De la semana Para Dios ¿Cómo es? Que para con el Señor Un día Es como mil años Y mil años Como un día Por eso cuando la ciencia Dice Que Dios Duró creando el universo Millones de años O miles de años La iglesia dice Tiene razón No está en contra de la fe Porque para Dios Un día Es como mil años Y por eso Cuando dice En Génesis Que Dios Creó el mundo En siete días No está hablando De los días De la semana Porque los días De la semana Los creó Al cuarto día O sea Ya llevaba miles De años El universo Cuando hizo el sol La luna Pero la ignorancia Atrevió No se lo cuente Los adventistas No se lo cuente Porque Dios Creó los días De la semana En el cuarto día De modo que Esa mentira Ahora Dicen los adventistas Lo que pasa Es que es un mandato De Dios Y allá En En Éxodo Veinte Ocho Ocho Si creo que es ocho Dios dice Guardarás El día Sábado Creo que es el ocho ¿Sí? Veinte ocho Éxodo Veinte ocho Acuérdate El día de reposo Para santificarlo Aleluya Gloria al Señor Me dio un adventista Me dio un adventista Usted sabe que Dios Creó El universo Y luego Cuando Dios Creó el universo Pone al ser humano Y le da Le manda Muchas cosas Pero solamente Le entrega De puño y letra Diecisiete versículos Toda la Biblia Es escrita por puño Y letra de hombres Inspirado por Dios Pero diecisiete versículos Escrito por puño Y letra de Dios Que son los diez mandamientos De Éxodo Veinte Uno Al diecisiete Y ahí está mandado Y ahí está mandado Que el sábado Aleluya Diecisiete Y si Cristo no vino A abolir la ley Significa Que esa ley Continúa Atención Antes que ellos lo busquen Existe el antiguo Testamento Con antigua ley Y existe el nuevo Testamento Con nueva Ley Por eso se llama Antiguo Testamento Antiguo pacto Nuevo Testamento Nuevo Pacto Y ustedes van a ver Que eso Pertenecía Al antiguo Testamento Y van a ver Como los protestantes Los adventistas Engañan a la gente Diciendo Que esos mandamientos No llegan hasta Cristo Que eso es eternamente Y que esos mandamientos Se tienen que cumplir Porque es la ley Y la ley se tiene que cumplir Va Escuche No penséis Que he venido Para abrogar la ley Aleluya La gloria al Señor El mismo Jesucristo Dice Mateo capítulo 5 Versículo 17 Yo no vine a abolir la ley Porque los católicos Dicen que Cristo vino a abolir la ley Si Cristo mismo dice Yo no vine a abolir la ley Es verdad Cristo dice Yo no vine a abolir la ley Pero dice algo más Que dice No penséis que he venido Para abrogar la ley O los profetas No he venido Para abrogar Sino para cumplir Si Cristo no hubiese dicho No he venido No he venido para abolir Vine para cumplir Si Él no hubiese dicho Vine para cumplir Los adventistas Tendrían razón Pero cuando Cristo dice Yo no vine a abolir Dice Yo vine a cumplir Una cosa es abolir Y otra cosa es Cumplir El hijo le dice El papá le dice A los dos hijos Le dice a los dos hijos Yo voy para San Cristóbal Voy a viajar Y yo le dejo a ustedes Esta tarea Ustedes van a limpiar la casa Ustedes van a lavar la losa Ustedes van a coletear Van a dejar todo limpio Y cuando dejen todo limpio Pueden ir Ponde la Ponde la nona Ponde la abuela ¿Qué es abolir? Que el hijo mayor diga No vamos a hacerle caso a papá No vamos a limpiar No vamos a coletear No vamos a lavar la losa No vamos Ponde la abuela ¿Qué hizo el hijo mayor? Abolió la ley Papá de una ley La cumplió No la abolió Acabó con la ley La destruyó Y Jesús dijo Yo no vine a abolir la ley El hijo menor El hijo menor dice No dice No la cumplamos El hijo menor dice Papá dijo Que después que fuera Ponde la Que después que limpiara Y que coleteara Y que lavar los platos Pondieron de la abuela ¿Qué hace el hijo menor? Agarra Limpia Rapidito Lava los platos Rapidito Y le quedó tiempo Para ir Ponde la abuela Abolió la ley O la cumplió La cumplió Cuando llega el papá No hay ningún problema Porque ya la Cumplió No está por cumplir Ya se cumplió Si ya se cumplió Ya puede ir Ponde la abuela Jesucristo no vino A destruirla Como el hijo mayor Vino a Cumplirla La cumplió Y por qué la cumplió Porque estaba escrito En Juan En En Lucas 16 16 Estaba escrito Que la ley Y los profetas Llegarían Hasta Juan Bautista Y Cristo lo cumplió Estaba escrito Escúchenlo Esa ley De los mandamientos Escritos En tablas de piedra Llegaban hasta Cristo Él no iba a abolir La iba a cumplir Escúchenlo La ley Y los profetas ¿Se acuerda Que decía Mateo 5 17 Compáremelo Compáremelo La ley Yo no vine A abolir La ley Ni los Profetas Va Léalo otra vez Mateo 5 17 Para comparación No penséis Que he venido Para abrogar La ley O los profetas No vine a abolir La ley Y los profetas Ahora Lucas 16 16 La ley Y los profetas Eran Hasta Juan No eran Después de Juan Era hasta Juan Y Cristo lo cumplió Y después Que lo cumplió Quedó libre Quedamos libres Del Antiguo Testamento Quedamos libres De la ley Porque Cristo lo cumplió La ley Y los profetas La ley Eran los diez mandamientos Y los profetas Llegaban hasta Cristo Hasta Juan Y Cristo los cumplió Por eso Cuando Cristo Está en la cruz ¿Se acuerda Cual fue una de las palabras? Todo Está Cumplido Y Romano Pablo lo explica Romano capítulo 7 Versículo 1 Pablo dice Que con la muerte De Cristo Todo se cumplió Y ya no tenemos Nosotros Necesidad de cumplir Esa ley Del Antiguo Testamento Donde estaba El guardar El día Sábado Ustedes van a poner Atención Y van a descubrir Porque ya nosotros No guardamos eso Acaso ignoráis Hermanos Pues hablo Con los que conocen La ley Conocen Conocen De ley ¿Se acuerda? La ley Que Dios dejó A Moisés Que la ley Se enseñorea Del hombre Entre tanto Que este vive Porque la mujer Casada Está sujeta Por la ley Al marido Ejemplo Mientras Mientras este vive Mientras este vive Mientras Cristo Estaba vivo Estábamos en el Antiguo Testamento Pero si el marido Muere Cuando Cristo Muere Y es el ejemplo Ella queda libre De la ley Del marido Quedamos libres De la ley Quedamos libres Cuando Cristo muere Así Que si en vida El marido Se uniera A otro varón Si cuando Cristo Estaba vivo Se violaba Esa ley Se Será llamada Adúltera Se cometía Pecado Pero si su marido Muriere Pero cuando Cristo Ya murió Somos libres Puedo Es libre Esa ley Ya estamos Libres Esa ley De tal manera Que si se uniera A otro marido No será Adúltera Ahora pongan cuidado Como lo explica Pablo Diciendo Que cuando Cristo Muere Ya entra El Nuevo Testamento La Nueva Alianza Puedo Así también Vosotros Nosotros Hermanos Míos Habéis muerto La ley Mediante El Cuerpo De Cristo Hemos muerto ¿A qué? A la ley Mediante El Cuerpo De Cristo ¿Escucharon? Y voy a terminar Gálatas Capítulo Gálatas Capítulo 2 Versículo 15 Pablo Habla Sobre la ley Y le dice A los cristianos 2 15 Nosotros Judíos De nacimiento ¿Cómo se presenta Pablo? Judíos De nacimiento Él tuvo que cumplir La ley Antes Pero ya no la cumple A pesar de que Era judío Y tenía que cumplirla Ya no la cumple Pongan cuidado Judíos De nacimiento Y no pecadores De entre los gentiles Sabiendo que el hombre No es justificado Por las obras de la ley El hombre No es justificado Como dicen los adventistas Por cumplir el sábado Por las obras de la ley No es justificado Sino por la fe De Jesucristo Ya cambia Ahora es justificado Por la fe De Jesucristo No por cumplir la ley Nosotros También Hemos creído En Jesucristo Para ser justificados Por la fe De Cristo Y no por las obras De la ley No por las obras De la ley Repite profundo Que escuchen Los adventistas Del mundo Lo que viene Por cuanto Por las obras De la ley Por las obras De la ley Nadie Será justificado Ningún adventista Será santo Ningún adventista Será justificado Por las obras De la ley Repítelo Por cuanto Por las obras De la ley Nadie Será justificado Ningún adventista Están equivocados No van a ser justificados Por cumplir el sábado Y si buscando Ser justificados En Cristo También Nosotros Nos hallamos Pecadores Es por eso Cristo Ministro De pecado En ninguna manera Porque si las cosas Que destruí Las mismas Vuelvo A edificar Transgresor Me hago Pablo dice Que él destruyó La ley Y ahora no la va a retomar Porque Yo por la ley Soy muerto Para la ley Miren Miren un rompecabezas De Pablo Una Como cuando Una Cuando juega Con las palabras Otra vez Escuchen Porque yo Por la ley Yo por la ley Miren que hay dos leyes La de Cristo Y la del antiguo Tratamento La del nuevo Y la del antiguo Yo por la ley Esto se refiere A la ley del nuevo Tratamento A la ley de Cristo Yo por la ley Soy muerto Para la ley Ha muerto A la ley Del antiguo Testamento Hay dos leyes Dos testamentos Dos leyes El nuevo Testamento Por la ley De Cristo Muere a la ley Del antiguo Testamento Soy muerto Para la ley A fin De vivir Para Dios Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y ya no Vivo yo Más vive Cristo En mí Entonces Pablo dice A mí ya no me importa La ley A mí me importa Es Cristo En el nuevo testamento Nosotros ya no miramos La ley Y dentro de la ley El mandamiento Del sábado Porque eso era Hasta Juan Y Cristo Lo cumplió Bueno queridos hermanos Yo sé que tienen Cara de hambreado Ya lo veo como hambreado Vamos entonces A terminar Dándole gracias A Dios Por esta oportunidad Que nos ha brindado Papá Dios Te damos gracias Porque nos ha brindado La oportunidad De compartir Tu palabra Te pedimos Que el pueblo De abejales Y todos los que nos siguen A través de las redes sociales A través De esta enseñanza Fortalezcan su fe Que no se dejen Engañar de los falsos Profetas Que andan por el mundo Señor Tú quieres Que todos los hombres Se salven Y lleguen al conocimiento De la verdad Haz que los protestantes Que ven este video Puedan encontrarse Con la verdad De tu doctrina Y puedan alcanzar La salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes La bendición Del Dios Totopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe para siempre Amén Quiero Antes de terminar Agradecerle Al Padre Que nos ha dado La oportunidad De estar aquí Gracias Padre Gracias Padre